Así voy a estar pasando a Linda López, ya que va a estar dando la presentación de la compañía. Dios la bendiga a nuestra Diamond Master, Linda López. Muchas gracias, muchas gracias. Dios me los bendiga en esta preciosa tarde, en este precioso momento a la hora que usted vaya a ver este maravilloso video. Estamos bien contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que Dios nos da de estar en este momento y compartir, seguir compartiendo lo que es nuestra maravillosa oportunidad de Atomy. En esta hora les voy a hablar un poquito acerca de la presentación de nuestra maravillosa compañía. Me presento, mi nombre es Linda López, pertenezco al Centro NC Global de Matheus, Norte Carolina. Muy bendecidamente puedo decir Diamond Master de esta maravillosa compañía y hoy les quiero hablar del maravilloso inicio. Todo comenzó con nuestro presidente, nuestro presidente Han Hill Park. En el 1992 entró a la red de comercialización australiano. En 1995 alcanzó posición del Mercadeo en Red. En 1999 recibió el premio del Mercadeo en Red y fue el primer presidente de Mercadeo de Red en el Club de Líderes. En el 2000 fundador de InCorea.com. En el 2013 vicepresidente de la Sociedad Coreana de Ciencias de los Alimentos y Nutrición. En el 2015 vicepresidente de la Asociación de Venta Directa. Y hasta ahora nuestro maravilloso presidente de Atomy Company. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro presidente, CEO Han Hill Park. Todo comenzó en CAERI. CAERI es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. CAERI se une con lo que es Colmar Corea. Colmar Corea es una compañía que tiene más de 100 años en el mercado. Ellas dos unen lo que es capital, patente, tecnología y forman lo que es Colmar BNH. Colmar BNH es la manufacturera que le hace todos los productos a Atomy. Y es maravilloso porque Atomy es un distribuidor global. Atomy es un centro comercial en línea. Y también Atomy somos cada uno de nosotros. El índice de crecimiento empresarial en el 2020 podemos ver las ventas de la sucursal en los Estados Unidos fueron de 80 millones de dólares y continúa incrementando. Nuestro plan de mercadeo es un plan, puedo decir, de negocio de fácil acceso ya que no tiene cuotas de entrada y no tiene cuotas de mantenimiento. La distribución es balanceada gracias al techo de compensación que tenemos. Tenemos una maravillosa asociación y esto nos hace fuerte en todos los sentidos en la parte de nuestros maravillosos productos que viene siendo la tecnología y la experiencia del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea del Sur, que estamos hablando de lo que es CAERI, la compañía asociada, de ahí se junta con lo que es la compañía que da lo que es la inversión en capital y tecnología gracias a esa tecnología de cápsulas de cristal multilíquidas. Y es maravilloso porque el suministro de productos de los proveedores expertos que tenemos viene siendo la parte de la biotecnología de frescura y tecnología de fermentación. Tenemos una maravillosa estrategia Mastiche que es calidad absoluta y precio absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros productos tienen una calidad, wow, sumamente alta. Por eso el nombre lo dice una calidad absoluta y el precio muy accesible absolutamente a nuestro bolsillo. Nuestro maravilloso producto, el Emoji, es el número uno en ventas de un solo artículo en la misma categoría por seis años consecutivos. En nuestro maravilloso set de Absolute, que viene siendo el cuidado para la piel, es el número tres en ventas en la categoría de los cosméticos de la industria. Podemos ver que nuestro set ha sido muy, muy, muy vendido. Cien millones de dólares tenemos con este maravilloso set ventas anuales. También recibió el premio al buen diseño. También recibió el premio pin-up de uno de los cien mejores productos. Y es maravilloso porque también tiene un sello de excelencia por el Instituto Dermatés. Y es sumamente, como se dice, rejuvenecedor al usar este maravilloso set. Nuestra estrategia de distribución global de Atomy, tenemos lo que es GSGS, abastecimiento global y ventas globales. Es maravilloso porque donde está entrando Atomy, está sacando diferentes productos para beneficio, no solamente de nosotros, sino del país donde está entrando. Podemos ver todos estos productos, la avena orgánica, el complejo de vitamina B, los probióticos de Atomy, el calcio vegetal de Atomy, los bocadillos de fruta de Atomy. Son productos hechos aquí en Atomy América. También tenemos lo que es el sándwich de alga Atomy, que es hecho en Taiwán. Y nuestro maravilloso aceite de aguacate, que es hecho en nuestro México lindo y querido. Tenemos apertura de sucursales en el extranjero. Sabemos que todo comenzó desde el 2009, aquí en Estados Unidos en el 2010, y se ha ido expandiendo a otros países. Actualmente ya estamos en 20 países porque apenas ayer abrió Turquía. ¡Guau! Eso es maravillosamente emocionante. Y la membresía continúa creciendo día a día. Tenemos una compañía global. Nuestra compañía ha sido galardonada con la torre de exportación de 100 millones de dólares en el 2019. En el Día del Comercio, el presidente Han Hyo Park recibió una mención presidencial. Y tenemos ventas totales de hasta 570 millones de dólares. ¿Por qué Atomy está teniendo tanto éxito? Déjeme decirle que se debe a nuestro sistema del éxito global. Porque nuestro sistema se expande a cada lugar donde Atomy está abriendo. Y estas academias de éxito en el extranjero han traído un maravilloso crecimiento. Ya que es una capacitación totalmente gratis para beneficio de cada miembro que se une a esta maravillosa compañía. Y estamos basados en una cultura de principios. Sabemos que una cultura de principios lidera a la industria. Ya que Atomy liderará una cultura sana de ventas directas a través de sus principios. Tenemos lo que es la cultura de crecimiento acompañado. Porque trabajamos juntos. Promovemos una relación mutua basada en la confianza entre todas las partes. Incluyendo a nuestros socios comerciales, los consumidores y las comunidades locales. Por eso es que todos tenemos éxito como consumidores, como miembros activos en esta maravillosa compañía. Sabemos que todo esto se debe al desarrollo de nuestros socios comerciales. Porque todos estamos enfocados en seguir compartiendo en las comunidades locales. Tenemos lo que es la cultura del compartir. Nuestra maravillosa compañía, nuestro presidente se ha encargado de año con año. Estar haciendo diferentes donaciones de diferentes cantidades a diferentes instituciones. Con el único fin de ser de bendición para cada institución que realmente lo necesita. Ya que sabemos que las raíces de una compañía están en la sociedad y el camino hacia una verdadera comunicación entre las compañías. Y la sociedad está basada en la filosofía del compartir. Con la participación de todos los empleados de la compañía en contribuciones sociales. Por eso es que nuestra compañía está dando tanto a las instituciones porque de verdad es de gran bendición poder beneficiar a alguien más. Si nosotros damos es como recibimos. Somos una compañía global. Ya que este reconocimiento se le ha dado a nuestro presidente. Atomi es una compañía de ventas directas que liderará el mercado mundial. El presidente Han-Hil Park se convirtió en miembro oficial del Consejo de Directores Generales de la Federación Mundial de Asociaciones de Ventas Directas. Atomi es la primera compañía coreana en incorporarse al Consejo de Directores Generales de la Federación Mundial de Asociaciones de Ventas Directas. ¿Y qué es lo que nos hace diferente a otras compañías? Yo puedo decir nuestro lema. Nuestro lema que nosotros recitamos al comenzar cada reunión y al terminarla también. Ya sea que sea por Zoom o ya sea que sea en presencia. Siempre empezamos y terminamos con nuestro maravilloso lema de la compañía. Esto también nos hace diferentes porque apreciamos el espíritu. ¿El espíritu de quién? De las personas. Valoramos a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Gestionamos la visión. ¿Sabe por qué? Porque estamos mirando que muchas personas en esta maravillosa compañía están teniendo grandes resultados. Y si ellos lo están logrando, nosotros también lo vamos a lograr. Por eso es que seguimos gestionando esa visión. Porque si vamos a soñar, soñemos en grande. Porque creemos y confiamos que en Atomi los sueños sí se hacen realidad. Seguimos sobre la fe. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de cualquier circunstancia, creemos que nuestra compañía, así como lo dice la presentación, no solamente va a durar más de 100 años, sino que nos va a establecer un futuro económico y sobre todo un cambio radical en todo el ser humano que se asocia a esta compañía y vive lo que es el lema. Por eso seguimos sobre la fe, creyendo y confiando en Dios que en Atomi vamos a lograr grandes cosas. Servimos con humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es lo que hace grande al ser humano. Si nosotros servimos a las personas, eso es lo que nos hace diferentes. No servir para recibir algo, no. Servimos con humildad porque sabemos que el que realmente recompensa a cada ser humano cuando ve nuestro corazón, ese deseo de ayudar, de servir, ese es Dios. Por eso servimos con humildad. Tratamos de ayudar a otras personas porque si otras personas tienen éxito, esa es la mayor recompensa y satisfacción que Dios nos puede dar en esta maravillosa compañía. Y por qué cierra con vamos, 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 porque nuestro presidente no dijo voy, 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 no dijo vayan, vayan, háganlo. Nuestro presidente a una sola voz, en unión, en unión conjunta, puedo decir no en singular, sino en plural, está diciendo vamos, 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 vamos adelante, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a lograr el éxito. Así que familia, este ha sido un tremendo privilegio compartir con ustedes lo que es la parte de la presentación de nuestra maravillosa compañía. Les habló Linda López, Diamond Master de esta compañía. Que Dios me los bendiga y dejo la parte a la señora Zenaida Mendoza. Adelante. Felicidades, señora Linda, lo ha hecho muy bien, felicidades, todo muy bien explicado, gracias y échale ganas, siga adelante, aprendiendo día con día.